Hola chicas, bienvenidas, este es el videito más esperado, el video de las fotos Tumblr o Tumblr, ellas, todas ellas, mis hermosas amiguitas, estaremos colaborando en la cajita de descripción los videos de ellas, chicas aquí yo voy a ir mostrando las fotografías que me llegaron a mí me llegó esta a mi mesa de trabajo, chicas, chicas, muy difícil poder igualar ese hermoso color a mí no me quedó muy muy igual, en cada fotografía me iba a ir apareciendo mi nombre para que no se confundan, claro, no se vayan a confundir con tan hermosos trabajos, claro, yo hice mi esfuerzo aquí otra foto que me llegó a mi mesa de trabajo y que fue como yo fui aprovechando de algunas hice videos para que estén ustedes conscientes así es como a mí me quedó, el tomar la fotografía es lo más difícil no tanto recrear las uñas, lo siento, chicas no sé, en algunas siento que me quedó bien, otras siento que no tanto no les iré dando calificaciones, ustedes póngansela esta fotografía de este set me encantó, yo la hice pero en uñas más cortas y aquí les voy a mostrar en esta fotografía como yo más o menos me acomodé con la cola de un peluche, del caballo del peluche de mi hija yo con una fotografía por a un lado y tratando de acomodar las uñitas me quedaron más chiquitas pero así es como las quería la clienta lo siento, chicas, así es como me quedó a mí mi fotografía tratándola de igualar a la fotografía que me llegó de internet como les dije no tengo exactos los colores pero bueno, traté esta es otra fotografía que me encantó cuando me llegó dije esto se ve facilísimo, claro que tienen filtros todas las fotografías tienen filtros que nos hacen ver las uñas más diferentes, los colores más intensos aquí yo les voy mostrando el videíto de cómo yo más o menos traté de recrear aquí ya nada más les voy a mostrar en este videíto cómo pegué el efecto holográfico solamente lo adherí así en el gel totalmente seco y sin la capa pegajosa se adhiere muy 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 bonito muy fácil, lo voy adhiriendo primero en palmaditas y no le tallé porque sentí que el efecto no era tallarle el efecto de la fotografía era como más solamente adherido y otro problema muy muy grande que tuve es que la mayoría de mis clientas tenían los deditos chuecos y por más que traté de acomodarlos similar a la fotografía no pude chicas, no lo pude lograr pero hice mi esfuerzo traté y aquí está mi recreación de las fotografías del internet más o menos a las mías tratando de similar el fondo las manitas como les digo estaban chuequitos sus dedos, no son los mismos dedos no son las mismas uñas ay diosito, traté traté chicas, esta creo que me quedó más igualita como les dije tendrán mi nombre, mis fotografías pero las del internet estarán más como estas del internet esta no tiene nada está perfecto su trabajo está hermoso tiene filtros filtros tiene la fotografía yo lamentablemente no supe mucho cómo poner los filtros pero aquí está este creo que le doy un 10 chicas que a este sí me voy a atrever a calificar es el que siento que me quedó un poco más parecido de este saben que les hice un videíto así que no se les olvide pasar a la cajita de descripción chicas para checar los videos de mis amigas a ver ellas cómo les quedó adiós chicas chicas chicas